Walker, saludres! Lo que nos cita hoy es el asesino serial de Halloween Uno de los misterios sin resolver más extraños de esta época Con más de 300 víctimas, no hay rastro de quien sea Bienvenidos al horror! Sin más, The Smiley Face Killer Varias muertes se han reportado en los últimos años por todo Estados Unidos de Norteamérica Algo extraño es que esto ocurre cerca de ríos, lagos o mares Algo aún más curioso es que la mayor parte de estos crímenes ocurren en Halloween Así que algunas personas han teorizado que existe un asesino serial de Halloween Que recibió el apodo de The Smiley Face Killer Dado que en la escena del crimen deja un graffiti con una cara feliz Hay que aclarar que no solo actúa en Halloween Pero para la gente, para los medios de comunicación Es más llamativo ponerlo así Pero como se llegó a esta teoría a la razón Año con año desde 1997 Se ha reportado un aumento en casos de ahogamientos Como ya dijimos, en mares, lagos así como ríos Los cuales para las autoridades correspondientes Solo han sido casos accidentales O de personas que se obligaron a dejar el planeta Pero nada más alejado de la realidad Fue hasta que dos policías detectives Retirados con 40 años de experiencia en Nueva York De nombre Kevin Gannon y Anthony Duarte Plantearon una teoría Pero antes revisemos quiénes son estos sujetos Kevin, durante su carrera policiaca Hizo más de mil aprensiones Y recibió casi 100 medallas por valentía Cuando se jubiló, era el oficial más condecorado En la historia de la policía de Nueva York Anthony es un investigador de homicidios, robos, atentados Así como otros delitos de alto perfil Que recibió cientos de reconocimientos Es un experto en computación En la investigación de datos de audio y video En fin, los detectives mencionaron que no fueron casos aislados Que estos incidentes Donde se dejaba un dibujo en forma de cara feliz Estaban conectados de alguna manera La razón, hay patrones claros que siempre se repiten Todas las víctimas son siempre hombres blancos Que estaban estudiando en la universidad Eran atléticos, inteligentes, atractivos Así como populares en sus escuelas Otro punto para mencionar Es que desaparecieron en bares o en alguna fiesta Ergo, los jóvenes estaban bajo los efectos del alcohol En sus organismos se encontró una sustancia llamada GHB Que es una sustancia muy común Entre abusadores como Jeffrey Dama Para dormir a sus víctimas Por si fuera poco Todos los universitarios eran encontrados días, semanas O meses después Todos presentaban signos de tortura Pero no de ahogamiento Aunque eran encontrados en lagos o ríos Ninguno dejó el planeta por esa razón Lo más aterrador en todas las escenas del crimen Es que se encontraban muy cerca los infames grafitis Con una cara feliz pintada Kevin Gannon se dio cuenta de esto Desde el 21 de abril de 1997 Donde Patrick McNeil De 21 años Fue encontrado debajo de un muelle En Brooklyn, Nueva York Por primera vez El asunto llegaba a sus manos Este caso Fue uno de los más extraños En los años 90's El oficial le prometió a los padres Quedaría con el culpable Aunque no ha podido realizar Esa promesa Se encontraron marcas de cuerdas En el cuello de Patrick Además de carbón en sus manos Lo dejaron Cruzado de pies y manos Una posición muy extraña Para alguien que se ahogó en el mar A un lado de la escena del crimen El graffiti de la cara feliz El día de su desaparición Testigos Dijeron haberlo visto Muy intoxicado Mientras alejaba del bar Varios mencionan Que un auto lo estaba siguiendo A muy baja velocidad Pero nadie le prestó mucha atención Per se Este caso fue declarado Como un accidente de ahogamiento Por tomar demasiado alcohol El caso fue cerrado Pero el oficial Kevin Lo desmintió Explicando que fue un homicidio Pues el joven Ya no tenía signos vitales Cuando fue abandonado En el río 300 casos más Muy similares Han sido reportados Desde entonces En 25 ciudades De Estados Unidos La mayoría de estos En el mes de octubre Muy cerca de Halloween Para ser exactos Se han reportado Más de 50 casos En dicho mes Desde entonces Cabe mencionar Que la mayoría Han ocurrido en la costa este Aunque los investigadores Se han centrado En 45 casos En concreto Que creen Tienen relación entre sí Que una sola persona Sea capaz de cometer Tantos crímenes Sin ser capturada Suena casi imposible Luego entonces Kevin Gannon Ha llegado a plantear Que tal vez No es una sola persona Sería Una red de personas Un grupo de asesinos seriales Que operan Obligando a personas A dejar este mundo Por todo Estados Unidos Los detectives Teorizan Que se comunican A través de la web Profunda O Telegram Donde no pueden Ser rastreados Ahí tendrían Un grupo cerrado De alrededor De mil personas Los cuales Realizarían videos Snob de tortura Por días Para más tarde Arrojarlos En ríos, lagos O mares Estos grupos Se dividirían En otras subcélulas En cada ciudad De Estados Unidos Los cuales Al momento De abandonar A sus víctimas Ya sin signos Ponen el infame Graffiti De la cara feliz Esto explicaría Muchas cosas Una organización Impecable Para hacer Que todo parezca Un accidente Conjuntamente El hecho De que un graffiti En forma de carita feliz Siempre se ha encontrado Cerca del lugar Es un punto a favor De Kenning Que sustenta su teoría Pues este símbolo Es la marca De los asesinos Es muy común Entre asesinos En serie Dejar una marca Para que todo el mundo Sepa que fueron ellos Pero por qué razón No han sido capturados O incluso No se investiga Una Es que para las autoridades No está ocurriendo Nada inusual Son accidentes normales Que suceden En lagos Ríos O mares Otra Es que los policías No lo quieren admitir Pues sería Admitir que se han equivocado Con cientos de casos Además No le convendría A políticos Ni autoridades Pues dar a conocer Esta noticia Crearía pánico En los ciudadanos De USA Tiene cierta lógica Así que Si algún día Se descubre Al responsable O responsables De los crímenes Ten por seguro Que hasta entonces Lo darán a conocer Las autoridades El caso más famoso Relacionado con The smiley face killers Es el de Chris Jenkins Por ocurrir En pleno Halloween Este era un joven Universitario De 21 años Que vivía En Minnesota Salió a festejar Halloween Con sus amigos Al centro de la ciudad En el año 2002 Después de dejar el bar Antes de la una De la mañana Desaparece Sin dejar Rastro alguno Como no regresó A casa Su familia Y amigos Lo empezaron a buscar Con ayuda De la policía En dos ocasiones Distintas Perros olfateadores Percibieron su aroma En una tienda De pizzas Así como En un estacionamiento Público Incluso se encontraron Manchas de líquido rojo En el estacionamiento Pero su olor Terminaba ahí Cuatro meses después Su cuerpo Fue encontrado Flotando en el río Mississippi Boca arriba Con los brazos Cruzados La policía Lo marcó Como un accidente Lo que la familia No aceptó Pues era Una posición Muy rara En la que Lo encontraron Además Estaba vestido Perfectamente Con su disfraz Es más Hasta estaba Fajado Si se hubiera Estado ahogando Hubiera luchado Por su vida No se hubiera Quedado de brazos Cruzados Durante la autopsia Fue detectada En su cuerpo La sustancia Ya mencionada GHB Conocida Como rape Con base En esto último Su muerte Fue cambiada De accidental A homicidio Cerca del lugar Donde fue encontrado Chris de nuevo Estaba el graffiti De la cara feliz Para 2014 Los detectives Publicaron Un libro Llamado Case studies In drawing forensics Es decir Estudios de casos Sobre ahogamientos Forenses Ahí presentaban 15 de los casos Investigados Donde demuestran Y explican Que todas las víctimas Ya no tenían signos Cuando fueron Abandonadas En el agua Por si fuera poco Coincidía Que todos llevaban Días desaparecidos Y de la nada Aparecían en ríos Somares Con signos De descomposición Muy temprana Que no coincidía Con las fechas Por si fuera poco En sus cuerpos Estaba la sustancia GHB Ergo No eran accidentes Aislados Como la policía Ha intentado Explicar Gracias a una Docu-serie Hecha por Alison Daman Este caso Se dio a conocer Mundialmente El 19 de enero Del 2019 Esta serie Lleva el nombre De Smiley Face Killers De Hunt For Justice La transmitieron A través de Oxygen Esta tiene Seis episodios Donde se analiza El caso De seis jóvenes Ahí se busca Una conexión Junto a los detectives De Nueva York Kevin Anthony Y el doctor Lee Hilberstone El episodio 1 Es sobre Dakota James Un joven De 23 años Este Fue el último caso Reportado Antes de que Se grabara la serie El incidente Se ocurrió Un 25 de enero Del 2017 El episodio Número 2 Analiza el caso De Lucas Homan El tercer episodio Es el caso De Guillermo Hurley El cuarto episodio Es sobre Brian Walsian El quinto episodio Emitido Fue de Tommy Butt Y por último El sexto episodio Habla sobre el caso De Todd Gafe Por un tiempo Los casos Estuvieron inactivos Para ser exactos Casi 5 años Pero repentinamente Una oleada De crímenes Sin resolver Se desató En Chicago 11 personas Fueron encontradas Cerca del río Michigan Sin signos Del 2021 Hasta el 2023 El caso Más llamativo De nuevo Ocurrió en Halloween Y justo Fue el primero De la oleada Iñazqui Bascarán De 23 años Fue reportado Como desaparecido El 30 de octubre Del 2021 Alrededor De las 11 45 De la noche Era Un recién Graduado De la Universidad Champlain De Chicago Este Trabajaba Como publicista Fue visto Por última vez En un bar Llamado Celeste Su cuerpo Fue encontrado Hasta enero Del 2022 De nuevo Tenía poco Tiempo De descomposición Mucha gente Pone en duda Que tantos casos Tengan algo Que ven En común Los puntos Son varios Critican Que la mayor Parte de la población En Estados Unidos Es blanca Ergo Es normal Que la mayor Parte de ahogados Sean blancos En cuanto A la carita feliz Es el graffiti Más popular Dibujado En Estados Unidos Así como En el mundo Justo Los grafitis Son encontrados Cerca Pero no siempre En la escena Del crimen Este misterio Sin resolver De Halloween Acecha En las sombras Dejando más preguntas Sin resolver Que respuestas En fin Así terminamos Con el caso De hoy Espero te haya Interesado El asunto Déjame En comentarios ¿Crees que exista Esta pandilla De asesinos cereales O Es una simple Coincidencia Con mucho gusto Los estaré Leyendo Por cierto Si aún no estás Suscrito Hazlo Eso me ayuda Bastante Y Le quiero dar Las gracias A los miembros Del canal Por su apoyo Les mando Salud 3 Walkers Nos vemos En el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!